¿Qué es el Cronen? Bueno, el Cronen fue claramente, como os digo, una película que yo creo que influyó mucho, marcó una generación y sobre todo que con los años ha quedado como ese fresco de aquellos momentos y que hoy, pues sin duda, Juan Diego se referirá. Esto quiere decir que no solamente nos vamos a centrar en historias del Cronen, la película de Monchon Bendariz, el libro de José Ángel Mañas, sino que el próximo club de lectura será el 24 de febrero con otra novela muy importante de los años 90 que es Corazón tan blanco de Javier Marías, probablemente la mejor novela de Javier Marías o por lo menos una de las más importantes y de las mejores. Y en el apartado del cine nos iremos al mundo de Vigas Luna, que también fue un visionario, enseñó una España que muchos creían que no existía, pero que años después nos hemos dado cuenta de que también estaba reflejando muchas de las cuestiones que luego nos marcarían un poco como sociedad, que es las edades de Lulu. Y luego tendremos días contados con el tema sempiterno, tema afortunadamente superado, del terrorismo que en aquellos años también marcaba de una forma muy clara la vida política y social en España. Y esto es lo que vamos a hacer estos tres meses, así que esperamos y confiamos que os guste, que os resulte inspirador y que os permita visitar con nosotros aquellos años para nosotros tan importantes para lo que hoy estamos viviendo y lo que somos un poco en España. No quiero terminar sin agradecer muchísimo, primero, que nos haya atendido y luego que haya aceptado estar con nosotros hoy, Juan Diego Boto, pues para decirle que es un honor y un placer tenerle hoy con nosotros y que, por supuesto, siempre estarás en tu casa. Así que, nada, espero que en algún momento podamos incluso invitarte para que vengas aquí a visitarnos. Cuando quieras, Juan Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación presencial, que hoy en día suena todo como bastante, casi extravagante, aquello de viajar a un lugar. Y en cualquier caso, gracias por esta invitación online. Y es siempre un placer para mí hablar de esta película, que fue mi primer protagonista, fue lo que marcó la diferencia en mi carrera. A partir de ese momento yo empecé a trabajar de forma fluida y de entonces no he dejado de vivir de mi profesión, que es básicamente lo que aspiramos todos los que nos dedicamos a esto. Poder contar historias y, eventualmente, tener el lujo de poder escoger las historias en las que participamos. Historias del Croner, es verdad que fue una película que terminó definiendo, o si no definiendo, sí es cierto que marcando a una generación. Ninguna película nace con la voluntad de ser una película generacional, pero algunas terminan siéndolo. Más adelante, si queréis hablamos, como yo recuerdo cuando se estrenó esta película y tuvo el impacto que tuvo, la sociedad española en su momento tuvo un enorme impacto, se hablaba mucho de si era un fiel reflejo o no era un fiel reflejo de la juventud, si realmente era nuestra juventud de esa manera, si había una suerte de nihilismo implícito en el relato, y había todo un sector que se escandalizaba con aquella situación, con aquel reflejo. Yo sentí que, a lo largo de la historia, cuando uno va viendo cine o leyendo, siempre hay relatos que tocan a cada generación, que se empatan con su generación, que de alguna manera tratan de contar la historia de un momento concreto y de una gente concreta en esa ciudad, en ese pueblo, en ese país. Y esa búsqueda de algo que te aporte significado, que es un poco lo que desesperadamente tratan de encontrar estos personajes, que no encuentran significado en nada relevante a su alrededor, y esta búsqueda desesperada por encontrar significado, que es algo muy propio de la juventud, ha estado retratado en muchas películas. Películas que a veces distan 20 o 30 años entre sí, pero entre la... no estoy comparando las películas en sí, pero hay algo común que une la Dolce Vita, por ejemplo, o Hesterius de Cronen, hay algo común que une el retrato que hace Fellini de una juventud que en su momento eran considerados esos inútiles, esos parásitos que van de fiesta en fiesta, que buscan en la noche encontrar una diversión y en estos paparazzi que les persiguen, de hecho el nombre paparazzi viene de un personaje de la Dolce Vita, pues buscan encontrar algo que dote de sentido, con ese final amargo que tiene esa película, como casi todas las de Fellini, en esa playa, después de esa fiesta, o el propio personaje de Anita Egbert, con ese momento célebre, pero que no deja de ser un retrato de una juventud que busca desesperadamente algo que dote de sentido a su existencia. En la generación mía, en la que me tocó a mí vivir, yo tenía 18 años cuando rodé Historias del Cronen, de alguna manera en un punto Historias del Cronen significó eso, porque coincidió lo que contaba con un momento social y con el momento de un país. El momento era un momento singular, he apuntado algunos datos del año en el que se estrena, Historias del Cronen, ese año ETA asesina a Gregorio Ordóñez, que era un importante político del Partido Popular, fue un asesinato, todos los asesinatos de ETA paralizaban el país, pero este tuvo un impacto social importante. Yo creo que todos los asesinatos de ETA han quedado en la memoria colectiva. Yo recuerdo quizás porque me tocó en una edad más adulta el conocimiento del asesinato de Gregorio Ordóñez, que se produjo ese año en el 95. Ese mismo año, en el 95, ocurrió un fenómeno que todos los que lo vivimos lo recordaremos, y es la captura en Laos de Luis Roldán. Luis Roldán fue el emblema de la decadencia de una época. El Partido Socialista Español había encadenado cuatro legislaturas, no sé si digo bien, y estaba apurando la última en el 95, la que sería su última legislatura. En el 96 cambiaría el gobierno. Y lo que terminó de tumbarlo fue la acumulación de muchísimos, una serie de casos de corrupción que se fueron encadenando y que tuvieron su máxima expresión en Luis Roldán, que fue el director de la Guardia Civil, y que se publicaron imágenes suyas en fiestas. Una imagen que distorsionaba lo que todos tenemos en nuestra cabeza, lo que debe ser un puesto de responsabilidad. Finalmente, este hombre se fuga, se da a la fuga, y es el hombre más buscado de España. El wanted de las películas del oeste era la cara de Luis Roldán. Y ese fue un evento también que paralizó el país cuando de repente todos recibimos la noticia de que en Laos ha sido detenido Luis Roldán. Que fue, como ya digo, no solo la detención de un corrupto, sino el presagio del fin de una era. Tuvo la cosa, como suelen tener los cambios de ciclo, tuvo la cosa poco... poco grandiosa, que suelen tener, casi torpe, osca, que suelen tener estos cambios de ciclo. De la misma manera en la que hemos visto ahora un cambio de ciclo en el corazón del imperio, y lo hemos visto suceder ante nuestros ojos de una forma torpe, grosera, lo mismo ocurrió en España. Las cosas no se suelen dar como se dan en las películas. Todos hemos visto cientos de películas sobre cómo sería la posible toma del Capitolio y cómo hay poderosísimos ejércitos con grandes G.I. Joes heroicos y soldados americanos dando la vida, impidiendo que los alienígenas entren en el Capitolio. Y finalmente nosotros hemos visto la imagen grotesca de unos desarrapados, disfrazados con unas pieles de Buffalo Bill y con unas bolsas de Walmart entrando al Capitolio. De la misma manera, el cambio de ciclo en España se anunció de manera torpe y grosera. Ese mismo año se produjo el atentado en el metro de Tokio, que también establecía una cosa a la que nos acostumbraríamos en los años posteriores, de atentados masivos contra civiles en ciudades. Ocurre otro fenómeno importante relacionado con el terrorismo en ese mismo año y es la aparición de los cadáveres de Lhasa y Zabala en España, que fueron dos hombres asesinados por el contraterrorismo o por el terrorismo del Estado español. Se produce el atentado a Aznar, el fallido atentado a Aznar, fallido por fortuna. Se están produciendo las matanzas de UTUS este mismo año y a finales de ese año, del 95, se firmaría el primer acuerdo de lo que sería el bordador de paz en los Balcanes. Un año, como se ve, enormemente cargado de acontecimientos. Un año muy movido. Y todo este año venía, además, de un hiperboom de autoestima en España, que fue el 1992. De hecho, muchos que vivimos en el 92 nos preguntábamos qué nos deparará el 93. O sea, parecía que no quedaban cartas en la baraja en España para el 93. Habíamos puesto todas las cartas encima de la mesa y parecía que, después de unas olimpiadas y una expo en Sevilla, nada, nos quedaba subir las escaleras y que San Pedro nos diera las llaves y entrar en el paraíso. Lejos de eso, lo que se produjo al año siguiente fue una profunda crisis económica. Una profunda crisis económica que hace que se despierten una serie de, o se reactiven, una serie de activismos que estaban más adormecidos, que se empiecen a hacer preguntas que quizá hacía tiempo que no se hacían y que se cuestione si realmente habíamos llegado a ese estado del bienestar al que pensábamos que habíamos llegado de forma notable y que ya este era el cénit y de repente la cosa se empieza a derrumbar. Lejos estábamos de saber en aquel entonces que aquello, 95, 96, 97, fueron los años de plenitud del estado del bienestar en España. La crisis que trajo el año 2000 arramblaría con todo aquello y yo creo que ninguno de los que vivimos la crisis del 93, 94, 95, 96 podíamos pensar que cosas que pensábamos como consagradas y estables y garantizadas para el resto de nuestras vidas se iban a perder en 2008, 2009, 2010, 2011 que fueron realmente años enormemente duros donde la realidad de nuestro país cambió y cambió para siempre. Pero en esos 90 todavía estábamos en ese momento yo creo que los 95 es un momento de pivote en España. 96 se produce el cambio de gobierno, 95 estamos empiezan a aparecer es el boom de las ONGs en España empiezan a aparecer los movimientos sociales que culminarían con el Foro Social Mundial en 2001. La presentación del Foro Social Mundial en 2001 fue todo un evento para todo un sector de la población en cuanto a la movilización social. Parecía que ese movimiento antiglobalización que culminó en 2001 iba a ser algo realmente relevante. Lo que pasa es que 2001 nos esperaba con otra sorpresa que nadie pensaba que cambió también para siempre el orden mundial hasta entonces que fue el atentado de las Torres Gemelas y todo lo que vino después. y todo esto se esta sensación que todavía podía quedar en el 94 93 95 94 se rodó la película 95 se estrenó de ya está hemos llegado era esto no hay más de alguna manera se refleja en unos personajes que retrata José Ángel Mañas que son unos personajes que se sitúan en una clase social muy concreta son personajes de clase alta todos tienen servicio o por lo menos el protagonista los protagonistas el personaje de Carlos que es un personaje de una clase social establecida que tiene servicio que tiene la chacha que tiene garantizado sin ningún tipo de duda su porvenir él no tiene ninguna duda de que su futuro está más o menos garantizado no tiene que pelear por ganarse la vida no tiene que pelear por buscarse un espacio en el mundo no tiene que pelear por garantizarse un futuro lo que no tiene claro es por qué tiene que pelear y en esta búsqueda de como decía al principio de intentar encontrar el sentido de pelearse por qué cuál es el espacio que se tiene que ganar cuál es su espacio en el mundo cuál es su lugar en el mundo dónde está ese sentido eso que dota de sentido a su existencia pues el sentido de la existencia lo tratan de buscar en el bueno pues en el correr los límites en el desbordar los límites en el ruido en la noche en intentar bueno pues delimitar o pasar esas fronteras que se supone que les delimitan decía hay una frase de Tennessee Williams en el que dice personaje protagonista que dice en un momento dado traté de buscar en el movimiento lo perdido en el espacio bueno yo creo que de alguna manera estos personajes buscan en el movimiento en el ruido lo perdido en el espacio siendo el espacio lo que son ellos mismos por dentro en esta búsqueda del ruido de la noche de no hay límites no hay reglas no hay normas no hay principios éticos tampoco es un personaje que lo vemos robar inculpar a la persona que trabaja en su casa limpiando sin ningún tipo de conflicto ético moral o sea aquello no le genera o no parece generarle ningún tipo de problema y que en la película culmina con la muerte de su amigo o sea cruzan las fronteras hasta el límite de terminar matando a su amigo lo que tampoco parece en la novela generarle ningún tipo de conflicto pretende ser bueno pues ese retrato de una parte de una sociedad que muchos piensan pues desnortada o que no tiene que no tiene nadie que le contenga o que le ponga límites y que son que son los dueños del momento y los dueños de la noche lo paradójico para mí es que estos muchachos del Cronen hoy son la generación que está presidiendo el país estos muchachos del Cronen desnortados son la generación que hoy ocupa los puestos de responsabilidad en las principales empresas de nuestro país y en los principales partidos políticos entonces creo que tiene cierto interés y que tiene cierta gracia volver sobre estos personajes y volver sobre esta novela porque como dice el refereno popular de aquellos polvos estos lodos de algunas faltas de de principios como cuando en la crisis de 2008 o 2009 nos hablaban de bueno el problema hay que buscarlo en las desregulaciones de los 90 bueno pues aquí si tenemos algún alguna falta de solidez de principios quizá habría que buscarlo en en hace 30 años pero bueno comentemos lo que queráis de la película si queréis vamos haciendo preguntas y vamos abriendo temas por cierto solamente para señalar que antes decías yo creo que en el cine aparte del gato pardo un ejemplo clásico de adaptación que mejora la novela es el padrino que creo que es bastante mejor que en la novela de Pulso vale si si queréis empezar a hacer preguntas adelante ¿quién se anima? ¿quién se anima? Adelante venga oye primero muchas gracias Juan Diego por estar aquí porque impone verte aquí en la mata de mi ordenador saber que estoy a cara contigo y con el resto ya hace un mes me vi la película en un fin de semana que lo cogí a la biblioteca y a mí a Begoña rápidamente oye resérvamelo y en un fin de semana me leí el libro y el domingo me vi la película y me gustaron mucho las dos el libro una lectura dinámica preciosa me fascino y la película también y luego dos cosas completamente distintas o sea yo creo que aquí Monchor Mendaiz no sé si se da de acuerdo o no hace más una película para la generación de los que fueron tus padres en la película de hecho pone dos figuras que son José María Pau y Graciolera Faitoyano ¿no? se llama ella Mercedes San Pietro Mercedes San Pietro y no sé y luego está también la el personaje que me dejó fascinado fue el del abuelo el de porque hay como un salto generacional que tú digamos que conectas con él y en medio está la generación de los padres ¿no? y no sé tenía más cosas que decir pero es que me queda bloqueado porque es que no ha entrado el pánico escénico pues si quieres vamos con esto y luego si tienes más yo creo que sí quiso incluir una referencia como de estos padres que parece estos padres casi ausentes estos chavales los ha educado la tele parece que da la sensación de que los ha educado la tele el tiempo con los padres es el tiempo de ver las noticias y están ahí como bueno pues como unas presencias pero muy 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 casuales el que sí es verdad que tiene relevancia es el personaje del abuelo yo creo que ahí sí que Moncho quiso hacer un bueno pues como un salto generacional como que ese abuelo que sí que ha vivido otras experiencias que ha vivido situaciones mucho más traumáticas y dolorosas los épocos las épocas más duras de pues de la posguerra y que sí conecta con este personaje del hijo por lo menos que Carlos sí que escucha a su abuelo como no escucha a sus padres de hecho Moncho quiso hacer en la película cuando el personaje que yo interpreto toma la decisión de tenemos que mostrar la cinta eso conecta directamente con el abuelo con la conversación que ha tenido con el abuelo de sé lo que seas pero pero sé coherente o sea puede ser un capullo pero es un capullo con todas las de la ley y hace cargo que eso es una cosa que claramente es de Moncho que claramente Moncho quiso incluir como en una búsqueda de de yo creo de redención ¿no? de hay una forma de redimir a estos personajes y eso tiene que ver con la adaptación de Moncho eso es yo creo la mano de Moncho que aparece ahí que sí creo que tuvo esa voluntad fue una adaptación yo creo que es la única vez en la carrera de Moncho que ha escrito con alguien yo he trabajado varias veces con Armendariz en general Moncho siempre escribe sus propios guiones casi siempre son historias que parten de él digo casi siempre pero en realidad quiero decir siempre creo que la única vez que ha adaptado un a lo mejor me estoy equivocando pero creo que no la única vez que ha adaptado una novela ha sido esta vez o por lo menos para llevarla a la pantalla y trabajó con trabajó con José Ángel y creo que trabajaron bastante bien son dos personas muy distintas pero se entendieron muy bien te quería preguntar y ya paro tú cuando planteaste tu personaje leíste el libro y leíste el guión que te hicieron que te dieron entonces ¿qué hay del personaje de literatura y qué hay del personaje del guión que prepararon para la película? a mí el libro me sirvió mucho porque daba mucha información que no estaba en el guión aportaba mucha información que no estaba en el guión y además como tú muy bien decías la escritura de Mañas es muy ágil se lee en general todo lo de Mañas se lee muy fácil es muy fluido es muy es muy pop es muy de los 90 tiene esta cosa muy cinematográfica muy bueno este lenguaje casi de videoclip que vas 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 y se lee muy fácil y había mucha información se nota que es un tema que él conocía muy bien sobre la naturaleza de estos personajes sobre el ambiente de estos personajes y eso me dio mucha información que no estaba en el guión siempre en los guiones hay un montón de información que se pierde cuando adaptan una novela pero luego también es verdad que hay un momento en el que te tienes que poner al servicio del guión es decir que hay cosas que han desaparecido que dices bueno pues si han decidido no contar esta parte pues me quedo la información que me sirva y fuera me pongo al servicio de la historia del guión yo tendría una pregunta bueno yo crecí en Barcelona en esa época fui también de esa generación y bueno doy fe que lo que se ve en la película que la vi hace dos días me sonroje un poco ¿no? porque después de 25 años era como verse reflejado y doy fe de que eso realmente estaba reflejando una generación al menos una parte de nuestra generación ¿no? y el nihilismo estaba ahí yo vi escenas o fui testigo o fui protagonista menos lo de colgarse del puente todas ¿no? o sea o referencias de compañeros de amigos de la facultad o lo que sea ¿no? entonces yo creo que sí que refleja bien ¿no? y creo que la novela de José Ángel Mañas también ¿no? aunque tiene un estilo más directo creo que la película leí una entrevista de él sobre la adaptación y decía que Moncho Armendález había incidido más en la crítica social ¿no? que es lo que pretendía en realidad con la novela es más retardo generacional ¿no? y que incluso tampoco estaba muy de acuerdo con la estética que había utilizado Moncho que le podía haber sacado más partido ¿no? así como la música está muy bien ¿no? porque Australian Blonde otros grupos referenciales de la época creo que la estética quizá podía haber sacado un poquito más de punta y haberla hecha más acorde como era la modernidad entonces ¿no? pero bueno eso era su punto de vista yo había dos momentos de esta película que me llamaron mucho la atención que es la parte esta de la corrupción que quizás es donde quería mostrar Moncho la parte de crítica social que se ve en la televisión ¿no? la familia típica ¿no? española cenando alrededor de la televisión discutiendo sobre sus problemas pero de fondo los casos de corrupción interminables ¿no? que vivía la sociedad española en ese momento ¿no? ese momento me llamó mucho la atención porque se repite un par de veces en la película y luego la figura del abuelo como tú decías ¿no? que me parece que es de origen italiano ¿no? francés ¿si no? ¿perdón? francés francés exacto ¿no? que parece como una figura de la resistencia un viejo comunista ¿no? que en el fondo encarna los valores que todavía perviven ¿no? en esa generación anterior ¿no? de que bueno que es un poco el oráculo ¿no? de ir ahí a contar de tus problemas y a alguien que te da un punto de referencia ¿no? mi pregunta era esta ¿no? que ¿cómo ves la adaptación de Moncho en comparación con lo que estaba diciendo José Ángel Mañas de bueno este contraste entre crítica social o retrato generacional ¿tú cómo lo ves? Sí yo creo que lo has escrito muy bien yo creo que bueno cualquiera que conozca la filmografía de Moncho Armendariz sabe que si puedes llamarlo crítica social está muy presente en su obra para mí es uno de los directores más significativos de nuestro cine él empieza con una película que se llama Tassio que es un peliculón que retrata la historia de los carboneros en Navarra y tiene una carga de crítica social hace 27 horas que es una película sobre el mundo de la heroína en los jóvenes en el País Vasco su siguiente película es Las cartas de Alú que habla sobre la inmigración en España en un momento en el que era un tema del que nadie hablaba es una película muy muy que se anticipa mucho a su tiempo después después hace Historias del Cronen hace una película preciosa que fue nominada al Oscar que fue Secretos del Corazón que quizás es su película más emotiva y más romántica pero que también bueno es una película que nos habla del paso del mundo de los niños al mundo de los adultos después se hace una película muy singular que es Obaba que es la adaptación de Bernard Lachaga de Obaba Coak que no está exenta de crítica social y si no me equivoco después hace No tengas miedo que es una película sobre el abuso a menores sobre todo en el seno familiar su filmografía está repleta de de tratar de mostrar lo que somos y en el mostrar lo que somos yo creo que él es de una escuela que entiende que que uno cuando mira refleja un punto de vista y ese punto de vista puede ser acrítico o crítico pero no puede estar exento de punto de vista una mirada en el cine en el arte en general no puede estar exenta de punto de vista y su punto de vista es crítico con las historias que cuenta y yo creo que en el crón en el comparto que que quiso yo creo que quiso navegar en ese equilibrio entre mostrar lo que hay sin juzgar a los personajes sin denostarlo sin decir mirad lo que son esta banda de miserables para nada porque porque además no sería justo yo creo que el que más o el que menos que tira la primera piedra todos los que vivimos esa generación o el que más o el que menos si no hemos estado y hemos estado cerca con lo cual yo creo que la película en eso no es no es una mirada moralista en absoluto creo que no lo es en absoluto es una mirada que quiere a sus personajes pero sí que trata de buscar por qué es trata de buscar algún por qué y trata de bueno anclarlos y buscarles una salida que tenga que ver con los principios y esa salida que tiene que ver con los principios estaba como bien decías en el abuelo como comentábamos también antes en ese personaje del abuelo que tiene que ver con la esencia con los valores antes hablábamos de lo que fueron los 90 que teníamos esa sensación de haber llegado a ese cenit del estado del bienestar bueno si pensamos que los 90 eran el final del viaje desde luego el principio del viaje en Europa España es otra cosa pero en Europa es el 45 con lo cual y este personaje del abuelo es francés con lo cual la esencia de esos valores que construye en Europa es el antifascismo estos principios asentados estos valores de coherencia de hacerse cargo de ser responsables de tener una ética firme sólida y creo que eso está en el personaje del abuelo y yo creo que Moncho quiso introducir eso como para darles una salida a los personajes y para establecer esa crítica de estamos aquí pero podría ser de otra manera me da la sensación no sé si eso de nuevo resuelto quería comentar que para mí con diferencia tanto en el libro como en la película o sea desde luego Carlos es el que se lleva la palma en cuanto a la falta de valores quiero decir que aunque todos aunque eso se intente dar una visión un poco más sin juzgar pero es un poco inevitable no juzgarle a él todo el tiempo porque en el resto de amigos hay algo en algún momento que te hace ver un lado más humano pero es que en su caso quitando eso quizá el encuentro con el abuelo es que no hay nada a lo que agarrarte y por lo menos la sensación que yo tenía es que quieres ver algo bueno quieres ver algo humano estás hasta el último minuto yo esperando como algo tiene que haber y al final es completamente desolador tengo por ejemplo un par de frases aquí anotadas que son muy significativas y que no ese concepto por lo menos a mí no llegó a cambiar en ningún momento recuerdo que le dice a Roberto en algún momento no recuerdo exactamente cuál pero dice nadie tiene amigos Roberto la amistad es cosa de débiles el que es fuerte no tiene necesidad de amigos Bightman te lo demuestra dice y a su padre le dice también en un momento una de esas cenas o comidas delante del telediario que le dice no necesito tu afecto solo quiero tu dinero en uno de esos momentos que el padre le dijo pero hijo mío vete a estudiar a Francia o qué vas a hacer este verano aprovecha un poco el tiempo y cuando le contesta de esa forma por supuesto que no todos los jóvenes de esa época eran así pero sí que es verdad que muestra de verdad una pérdida de valores completamente desoladora sin duda yo creo que la pérdida de valores es desolador y el personaje que él representa es un personaje desolador pero un personaje que que está ahí y que que teníamos la sensación de que durante algunos años de que estos personajes habían desaparecido pero simplemente han hecho un recorrido yo creo que en alguna manera este este Carlos o sea toda esta filosofía no sé si recordáis una película que fue emblema en los 80 que se llama Wall Street una película de Oliver Stone bueno que tiene este protagonista este Gecko que tiene esa famosa frase de Greed is good la avaricia es buena estos son los herederos de la avaricia es buena esta es la generación que hereda ese leitmotiv de los 80 de hazte a ti mismo solo tú importas la comunidad no existe es Margaret Thatcher quien habla de yo no creo en la comunidad yo creo en el individuo son los herederos de toda una generación que bueno que va asentando una serie de valores que son lo que importa ser es tú lo que importa ser es tú y la avaricia es buena en la medida en que si a ti te va bien pues a los demás les irá bien si tú eres un hombre de éxito pues generarás cosas a tu alrededor que darán de comer a otros y darán migajas que irán repartiéndose etcétera etcétera de forma hiperbólica porque Carlos el pobrecito mío lo tiene todo quizás la única virtud que tenga a su favor es que que es aparentemente carismático pero ni siquiera con sus parejas se muestra un momento de fragilidad o de empatía ni siquiera en sus relaciones sexuales o en sus relaciones afectivas con las chicas parece que se muestre más vulnerable en absoluto él es un es como un tanque que va hacia adelante que parece que está herido que sí que nos da la sensación de que está herido no terminamos de entender dónde está su herida cuál es su herida qué es lo que le duele pero hay una rabia que va cargando el personaje que le mueve hacia adelante y que le empuja a estar solo a ser poco poco empático poco generoso poco amable con la gente que parece que le quiere incluso con su amigo que encarna el Jordi Moyán en la película también tiene al final palabras como es todo como muy descarnado y muy hostil pero creo que por tratar de darle un valor simbólico si Carlos representara algo simbólicamente si más allá de una persona Carlos fuera el símbolo de algo de una época creo que tendría que ver con eso que nace en esos 80 y que va culminando y que sigue y que sigue su camino y su recorrido en el siglo XX o sea en los 20 de este siglo pero es un personaje completamente de sexpiriano y de tragedia griega a la vez o sea es un personaje literario en un mundo real salvando las inmensas distancias pero este Ricardo III que es capaz de decir voy a seducir a esta mujer y la voy a conquistar habiendo matado él a su esposo o sea yo he matado a su esposo en la guerra y ahora la voy a seducir y sé que se va a venir conmigo por puro interés carente de principios más allá de su propia ambición ¿no? salvando las enormes distancias pero es estos personajes que dices arrasan con todo pero que sin embargo tienen dos cosas que los hace atractivos por un lado esa aparente herida que te pasas como tú muy bien decías antes ¿no? me paso todo el relato diciendo ¿dónde está su humanidad? ¿dónde está su humanidad? veo el dolor tiene que haber es como si dijeras veo humo tiene que haber fuego y no encuentras el fuego en ningún momento veo dolor tiene que haber humanidad y sin embargo parece que no terminas de encontrar la humanidad y luego esa aparente carisma que debe tener como para que todos quieran todo el rato formar parte de esa panda de amigos de Carlos un momento que me dejó es cuando él intenta liarse con su propia hermana en el ascensor yo ahí sentí un rechazo o sea ya ya yo quería quería remarcar solo que si que si en la película ya es un personaje totalmente pues eso sin ningún tipo de valor ni lista al máximo en el libro todavía lo es más porque la redención que tiene la película al final en el libro no aparece ¿no? cuando están me llamó la atención la última parte cuando están en la fiesta que le están echando el whisky al pobre de Pedro y el diálogo tal como lo refleja también el autor del libro que es un diálogo que él tiene consigo mismo está en su burbuja es un personaje que está totalmente encerrado en sí mismo y no tiene ningún tipo de empatía con el exterior ¿no? y se muestra todavía más allá en el libro me llama mucho la atención el punto ese que busca al final como decíais antes que está intentando buscar un lado bueno pero es que no no lo tiene no aparece por ningún lado y es bastante impresionante sin embargo el final a mí me yo veo la diferencia aquí claramente de lo que es un final que desea un lector por un lado y otro que desea un espectador ¿no? o sea ya os cambiáis tú y Molla os cambiáis los papeles al final pero tú cuando dices no, no hay que pagar lo que hemos hecho hay que llamar a la policía y él en cambio que en el libro es lo contrario en la película digamos que él sacó vara y dice ¿estás loco? ¿cómo vamos a llamar a policía? ¿no vas a seguir el resto de nuestras vidas con la farsa y tú como que quieres bueno, tú no tu personaje perdón como que quieres ya zanjar todo y iniciarte bueno, si he hecho esto lo voy a pagar y tiempo en prisión que toque y luego esa es la sensación que me dio ya entendí la diferencia entre una historia preparada con un final literario de libros para gustar a un lector o para agradar a un espectador en el caso de la película claro, porque yo creo que el personaje de Carlos está buscando sus límites ¿no? está buscando que llegue un momento de realidad ¿no? de que la realidad le agofete le golpee de tal manera que de repente se sienta vivo de verdad y diga aquí ha pasado algo ¿no? y no toda esta ficción que vivo cada día con las drogas el alcohol y las chicas ¿no? porque en el libro termina en la playa ¿no? en Santander que dan la noticia y pues bueno se han muerto mi amigo ¿qué edad? sí yo es verdad que hay diferencia esto que decías de los límites yo creo que los que los que tenemos hijos hemos comprobado esta cosa de cuando son pequeños que estás en una plaza en una terraza o donde sea y se va unos cuantos metros y se va un poquito más y se da la vuelta y te van mirando ¿no? esta cosa de los niños que te van mirando como diciendo ¿hasta dónde? ¿hasta dónde me vas a dejar que me vaya sola o solo? hasta que hay un momento que te levantas y dices hasta aquí venga vente con nosotros no puedes pasar de allí ¿no? esta cosa de puedes poner la plaza pero de allí no pases y se van hasta allí porque es una cosa infantil es una cosa de todos los niños que necesitan tener claro cuáles son los límites y si no los buscan y si no se los pones claros van a ir más allá más allá más allá yo creo que hay algo de eso que sí que que quiso retratar José Ángel de una generación a la que no le han puesto límites ¿no? una generación de nuevo una generación en un estatus social muy concreto a la que nunca le marcaron límites y parece que Carlos va a cruzarlos todos hasta que alguien le diga aunque sea la muerte de su amigo que le diga esto es un límite ¿no? hasta aquí ya no puedes pero es cierto que en la película yo creo y tiene que ver con esto que comentábamos antes con esta voluntad de Moncho de rescatar algo al personaje ¿no? entendiendo que que el personaje de Carlos en cine representaba a muchos personajes ¿no? que muchos podían entender que era un retrato de una generación o de un tipo de jóvenes y no quería que quedara la cosa esta de son todos unos miserables ¿no? yo creo que por eso pone le da ese peso al personaje del abuelo y por eso esta cosa que decías tú casi antinatural de intercambio de personalidades ¿no? donde de repente el personaje de Carlos parece el personaje de Jordi Moyá y viceversa ¿no? se buscó la coherencia diciendo bueno Carlos es un es un personaje que posiblemente si todo el mundo le dijera no se puede diría que sí y si todo el mundo le dijera que se puede diría que no donde su su placer está en sentirse en sentir que lleva la contraria entonces por ahí encontramos esa arista que podía permitirnos es decir pues ahora lo llevamos a la policía pero es verdad que es un bueno es el digamos es el el continente moral es la apuesta moral de Moncho que la diferencia con la novela y hay dos novelas que me dio que pensar nada más acabar me leía el día siguiente El extranjero de Albert Camus también como dicen los Camus y El túnel de Sábato después de leer son dos novelas las tengo aquí las cogí son pequeñitas y las enlacé como hacer una trilogía con las tres pero todo por tu persona El túnel lo tengo más lejano porque lo leí hace un montón pero bueno claro también por por el asesinato ¿no? por esta cosa de el mismo ¿sabes? el que no le importa lo que pase va a tener un extranjero sí porque sí sí que no hay 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 esas dos novelas guionisio y apuera está por todas partes la película está cambiando papeles Por otra parte, a mí me da la sensación que Cronen plasma con gran intensidad lo que significa tener 20 años, es un momento biológico en el que necesitas experimentar los límites de todo, tanto de tu propio cuerpo como de las normas. Yo creo que queda en la película reflejada y en el libro creo que aún más esa condición de ir contra todo, lo que tú decías, si todo el mundo dice sí, tú te planteas diciendo no o te plantas. Es un tema que me dio que pensar en el panorama literario de entonces, de los 90, es una literatura, historias del Cronen, que rompe absolutamente con todo lo anterior. ¿Tú crees que en estos momentos habría, en el panorama literario actual, habría algo similar, podría hacerse algo similar, como lo que supuso historias del Cronen con respecto a la época en la que se escribió? No, creo que no soy el más idóneo para responderte. Si habláramos de cine, te podría decir cómo está el panorama de realizadoras y realizadores y si hay un equivalente en cuanto a cine o en cuanto a ruptura. Pero, por muy lector que sea, no me considero para nada capacitado para responder a si podría producirse un fenómeno como ese ahora o cuánto tuvo de rupturista José Ángel Mañas en los 90. Estoy de acuerdo con lo que dices de la rebeldía, de esta cosa de los 20 años, que está muy bien radiografiada en la novela y en la película, que está muy al límite en la novela. Pero hay esta cosa que tiene casi más que ver con la reactividad que con la rebeldía. Estos son personajes, fundamentalmente, Carlos, son personajes reactivos, que reaccionan al opuesto de lo que se les plantea. O sea, no son personajes rebeldes, no son personajes que se rebelan frente a nada porque desconocen ni les interesa. O sea, no van a buscar por qué es frente a los que rebelarse, ni situaciones frente a las que rebelarse. Porque la rebeldía implica siempre necesariamente una cooperación. Pero sí son personajes, sobre todo, fundamentalmente, Carlos, completamente reactivos. Ellos se van a oponer a todo lo que se les plantea. Por lo menos, desde ese lado encaramos el trabajo. Y fue para mí eso una guía para plantearme el personaje. Cuanto más afectuoso sea la persona que se me acerque, más violento voy a ser. Cuanto más violenta sea la persona que se me acerque, más afectuoso. Porque siempre juegas con esta cosa de... casi refractaria. A todo, no. Lo contrario. Con respecto a la ruptura, de nuevo, no lo sé. O sea, no sé tanto cómo está el panorama de la novela española. Podría preguntaros yo a vosotros cómo veis el panorama de la novela española. ¿Quién se atreve a contestar a esa pregunta? Difícil pregunta, ¿eh? ¿Creéis que hay alguien que sea el equivalente a Mañas, algún escritor o escritora joven, que sea el equivalente a Mañas, a lo que Mañas fue en los 90? Mañas o lo que se llamó la generación X en su momento. A mí me recordó a Lucía Echavarría con la primera novela que hizo, me parece. Por la manera de escribir, hablar de drogas así, garitos, tal, la noche y todo esto. Yo creo que son coetáneos, ¿no? Más o menos. Sí. ¿De dónde es? ¿De dónde es el natural? Ah, el valenciano, lo habéis dicho, ¿no? Madrileño. No, Mañas es de Madrid. No sé si habría algún equivalente ahora mismo. Yo estoy intentando pensar y no sé si hay alguien que tenga algo así tan transgresor, ¿no? Y tan representativo de la juventud de ahora, ¿no? O de la sociedad de ahora. Por otro lado, hoy en día es muy fácil publicar, además, ¿no? Con Amazon la gente se autopublica y... Si se nos ocurre algún nombre a lo largo del club, lo proponemos después. Hay una película que no es de la misma época, pero a mí me gustó. Y va un poco de otra generación, que es la película de Echero Mañas, El Bola. Y va precisamente en la misma época, pero habla de un chaval que tendríamos 8 o 9 años, ¿no? Las conecté por algo, las dos. Sí, bueno, yo creo que El Bola se estrena, puede que sea 99-2000. O sea, a lo mejor tiene 4 o 5 años más que El Cronen, debe ser por ahí. Pero también es una película que es una película generacional, en el sentido de que... O sea, es lo que los anglosajones llamen, es casi un coming of age, ¿no? Es un personaje que pasa al mundo adulto de una forma traumática, ¿no? Bueno, hace poco hablaba con Echero Mañas, precisamente sobre El Bola. Si queréis, es una conversación que podemos tener otro día, pero... Cómo él escribió originalmente El Bola como una paradoja. No voy a hablar mucho porque muchos no la habrán visto, pero... Él quiso escribir El Bola como una paradoja. Un personaje que es abusado y maltratado por sus padres, un personaje al que su padre golpea. Y que lo va sobrellevando hasta que encuentra el afecto en una familia que de repente ve que hay otro tipo de modelo. Que hay familias en las que no se pega, en las que se quiere, en las que se cuida. Y lo que él quería contar originalmente es que eso es lo que lo mata. Y que el chaval se suicidaba. En todas sus primeras versiones de guión el chaval se suicidaba. Porque él quería contar esa paradoja de cómo de repente conocer que hay otros modelos de familia es lo que hace insoportable la suya. Pero bueno, finalmente... Después de varias versiones dijo... No, no puedo cargarme a un chaval de 12 años. Y encontró la manera de... De segurarlo. Que yo creo que fue un acierto. También por el... Que se volvió al contrario. Realmente ese afecto de la familia desconocida es el que lo salva. ¿Había alguien por ahí que quería preguntar algo? Eso es Begoña. Quería hablar. Bueno, muchas gracias Juan Diego. Muchas gracias a Cervantes también por poder hablar con gente como tú en un club de lectura. Gracias. Yo estaba buscando una escritora respecto a la pregunta que has dicho que no he leído. Que es argentina. Que se llama Camila Sosa. Y he oído que es también como muy transgresora. Pero yo no la he leído. Y quizás podría... Podría ser un ejemplo del Mañas actual. Pero no. Como digo, no la he leído. Es que acaba de ganar un premio hace poco. Y bueno, me pareció que podría estar a lo mejor en esa imagen de un escritor transgresor. A mí de la película y del libro, de todo lo que habéis comentado, estoy muy, muy de acuerdo. Lo que me provocó a mí la película y el libro es que yo pensaba que era un tiempo muy cercano. Como que esto había pasado antes de ayer. Y al ver la película me he dado cuenta de la cantidad de cosas que han pasado. Cuánto he cambiado. Yo personalmente, claro. Pero la sociedad a mi alrededor y qué inocentes éramos en el fondo, ¿no? O sea, nos creíamos inmortales. Y cómo hemos cambiado nosotros y cómo ha cambiado España. Sería imposible hacer esa película ahora y que fuese una España tan blanca, tan homogénea. Y sin móviles. Es que me llamó mucho la atención cuánto tiempo ha pasado. Desde algo que yo pensé que había pasado hace un par de años. Y sí, respecto a preguntas, sí me gustaría comentar o sí me gustaría saber tu punto de vista respecto a la mujer que trabaja en la casa de Carlos. Porque me parece que cambia mucho del libro a la película. Y aunque, claro, tú eres el actor y la obra y el guión e interpretas tu papel, yo no sé si me podrías explicar por qué o cómo ves tú. ¿Por qué cambia tanto esa criada, esa persona del servicio del libro a la película? A mí me parece que es como... Me parece que representa... No sé, que yo en mi cabeza me imagino que el director la cambió por alguna razón. ¿En qué sentido? Perdona, ¿a qué te refieres cuando dices que cambia? Me parece que la relación que tiene el chico, Carlos, en el libro con esta persona del servicio es más despótica y más cruel y más dura en el libro que en la película. Y después como me dio la sensación de que era una España, pues sí, con tan poca inmigración entonces, respecto a como ves ahora, pues no sé, es lo que más me llamó la atención más allá del revival que experimenté al leer la novela y al ver la película. Es como el personaje donde más me choca, me rechina todo, ¿sabes? Entre la película y el libro. Bueno, con respecto al paso del tiempo, sí, eso yo creo que nos pasa a todos, sobre todo los que tenemos esa edad. Han pasado 25 años desde el estreno del Cronen, 26 ahora en el 21. Es una generación entera. Es una generación entera. Realmente estamos hablando de otra España, o sea, en 26 años España ha cambiado muchísimo. Y esto que dices es una cierta ingenuidad, pero la ingenuidad no sé si es tanto del país, no sé si era tanto del país como nuestra, como los que teníamos esa edad entonces. Yo creo que siempre tendemos a juzgar los hechos históricos que hemos vivido en nuestro tiempo en función de nuestra propia experiencia, nuestra propia mirada y la edad de nuestra mirada. No sé dónde leí hace poco, Borges creo que era, que decía que cuando queremos volver a un lugar donde fuimos felices, no queremos volver a ese lugar, queremos volver a ese tiempo. Pues lo mismo, creo que en general nuestra mirada está tenida de nuestro tiempo. Y lo que nos parece inocente quizá es la edad que teníamos cuando vivíamos esas cosas. Yo tenía 18 años cuando Roderick Cronen. Con 18 años hay muchas cosas que ves, sientes y experimentas por primera vez, que valoras, juzgas por primera vez. Y eso es lo que al volver a visitar esos momentos y ese juicio que tú tuviste, te hace tener la sensación de que inocentes, que país inocente. No sé si los que tenían 60 entonces eran tan inocentes, desde luego los que teníamos 20 lo éramos. Sí es cierto que, como pasa con los datos históricos, nos quedaba mucho por vivir y nos quedaba mucho por conocer. Pensábamos que la crisis del 93 fue una crisis terrible. Pensábamos, yo he tenido una juventud muy politizada y yo decía, esto es el fin del estado del bienestar, esto es una vergüenza. Estaba lejos de imaginar las cotas de desmantelamiento del estado del bienestar al que íbamos a ser capaces de llegar. O sea, el golpe que supuso esta última crisis de esta última década ha sido, realmente, sí, esto sí ha sido un cambio de ciclo. El 93 no lo fue. Fue, bueno, pues un pequeño giro, un cambio de tendencia en la misma línea. Esto es un cambio de ciclo. Esta crisis última sí que ha sido un cambio de ciclo. Pero seguramente los que hoy tengan 20 años, dentro de 20, dirán qué inocentes éramos, qué inocente era el país en los años 20. Y nosotros diremos, de ninguna manera hemos sido inocentes, pero supongo que ellos lo mirarán de esa manera. Con respecto a lo de la criada que comentabas, yo creo que tiene que ver con esta cosa que venimos hablando, de la diferencia de mirada que alguien ha expuesto como la diferencia entre un retrato y una crítica social. Creo que quizás al adaptarlo al cine entendieron o pensaron que podía ser directamente insoportable si el personaje fuera tan... si lo trasladáramos literalmente como estaba en la novela. Que realmente a los 25 minutos la gente diría, ahí te quedas. Y se saldría de la sala porque algo le tienes que dar para que se queden hasta el final de la película, ¿no? Hasta la última bobina, como se decía antes. Y no puede... porque de alguna manera el misterio... Quiero decir, el libro lo aparcas y luego lo coges al día y te enfadas en un momento dado. Te dirás, ¡ah, este personaje! Y luego al día siguiente lo coges otra vez y dices, bueno, a ver, venga, va. En la película le das una oportunidad. No tienes esa paciencia de días que tienes con un libro, ¿no? Entonces yo creo que, como decía, esto que te hace quedarte es lo que comentaba... Lo que comentaba antes Begoña, ¿no? Bueno, quiero seguir buscando a ver dónde está la humanidad de este personaje. Me quedo para ver dónde está la humanidad de este personaje. Y si ya de entrada lo hacíamos tan despótico, decías tú, creo, bueno, mejor se hubiera hecho más insoportable, ¿no? Creo que quizá tenga que ver con eso el cambio. Con lo cual, y perdón por la repregunta, ¿crees que hay temas que... Entonces, me parece deducir que hay temas que son mejor, más tratables en la literatura que en el cine, dado que les damos esas oportunidades a los... No, 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 no he querido decir eso, si he dicho eso me he expresado mal. No, creo que la forma de tratarlos, los temas son tratables en el cine, yo creo que todos los temas. La forma de encararlos es distinta. La flexibilidad que tienes en una novela es infinita. Puedes hacer con el tiempo, puedes hacer con el espacio lo que te dé la gana. Te pongo un ejemplo absurdo. Yo empiezo a escribir, primera página, y pongo 25 rascacielos de oro. Y nos vamos descendiendo una imagen que desciende por unos rascacielos. Y si yo lo tengo que agrodar, pienso, vamos a ver, ¿de dónde saco yo 25 rascacielos de oro? Eso va a empezar. No tengo producción que me soporte esto. ¿Y cómo que vamos descendiendo? O sea, necesito un helicóptero o un dron que vaya bajando, son cosas que cuando vas a adaptar a cine, eso es lo más obvio, ¿no? Las limitaciones económicas. Pero además de las limitaciones económicas están, bueno, pues que tú tienes que, con este protagonista, es como aquella novela, el aroma, el olfato, ¿cómo se llama? No, el perfume. El perfume. Es difícil esa adaptación. Se hizo en cine, claro, hay que cambiar cosas. Porque ese personaje tan repugnante, que en la novela está escrito como alguien repugnante. No puedes hacerlo directa y abiertamente repugnante en cine. Tienes que buscarle algo para contar eso mismo, pero de otra manera que el espectador se vaya a quedar contigo y quiera seguir y quiera interesarle esa historia. Simplemente porque la forma de penetrar en una historia escrita y en una historia visual son distintas. Nuestro acercamiento como espectadores y como lectores es distinto. Nos atrapan cosas distintas. Un segundito que tengo que enchufar. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario, pero antes me gustaría ver si hay alguien más que quiere participar. Para no acaparar mucho la palabra. Hola, yo soy Beatriz. Venga, Beatriz y luego Mary, ¿ok? Que Mary también ha levantado la mano. Pues dos cosas que me han llamado la atención. Una es el tema de las drogas. En el libro se refleja con mucho más detalle cómo van buscando. Es como un poco el objetivo de estos personajes, encontrar droga. Es como en vez de otra época han luchado contra un enemigo. Aquí el objetivo es buscar droga. Se no se ve tanto en la película, supongo, por adaptación. Y luego el tema también de la violencia. Las pelis de violencia, las snuff movies. O sea, yo lo recuerdo con terror. O sea, recuerdo el tema de las películas de terror. Y un poco cómo se ve la historia, cómo pasa a ser realidad. O sea, esa ficción de una snuff movie llega al final cuando matan a su amigo e incluso se graba. Un poco también saber tu opinión sobre el tema de la droga y el tema de la violencia. Cómo lo reflejan el director y el autor. Sí, yo también creo que están más presentes, que tienen más peso en la novela. También el tema de las snuff, que se comenta mucho en la novela, es curioso. Yo no sé si es algo de la época, pero hubo como una moda del tema de las snuff movies. Porque hay otra película muy representativa de los 90, que es Tesis, que gira en torno también a una snuff movie. Y yo luego, más adelante, es algo de lo que he dejado de escuchar, hablar. O sea, ya no me voy a oír hablar de todas estas historias. Pero en aquella época es verdad que era algo de lo que se hablaba mucho. Y tanto que en dos películas muy representativas de esa época, como son Historias del Cronen y Tesis, aparecía este tema de las snuff movies. La droga es algo que tiene mucha importancia tanto en la novela como en la película. Y creo que en la película juega mucho. Yo recuerdo la enorme incomodidad... O sea, yo tenía un... Todo mi guión estaba desglosado en función de las drogas que llevara encima. No sé si sabéis que el cine no se rueda en orden cronológico. Bueno, pues las secuencias se ruedan en función de las localizaciones. Entonces, pues yo qué sé. Tenemos muchas secuencias en esta calle. Bueno, pues vamos a empezar por esta calle. ¿Y en esta calle qué tenemos? Pues el final de la película, tres secuencias en la mitad y una secuencia en medio. Bueno, pues rodamos eso. A lo mejor empiezas por el final. Mañana ruedas una secuencia del principio. Pasado mañana ruedas una secuencia que va a la mitad. Con lo cual, tú cuando empiezas a preparar un trabajo, tienes que tener muy claro cuál es lo que llamamos la continuidad emocional o el récord emocional de tu personaje en cada momento. Es como si cuando preparas un guión como actor, tuvieras la foto del puzzle. Habéis visto cuando hacéis un puzzle y en la caja está la foto. Y luego, cuando vas a rodar, tienes el puzzle. Si tú no tienes bien armada la foto previa, vas a ser incapaz de montar el puzzle. Porque no vas a saber... Ahora rodamos la secuencia 47. Entonces, cuando tú te peleas con ella, dices... ¿Y por qué me peleo con ella? O sea, ¿de dónde vengo? No, claro, acuérdate que vienes de la secuencia que tal... Ah, claro, entonces mi padre me... Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer previo porque dices, vale, secuencia 47. Vale, o sea, yo vengo a discutir con mi padre, seguramente estoy llorando. Vale, o sea, que yo entro aquí llorando. Y eso lo tienes que saber de antes. Pues, el principal trabajo de mi guión y de mi preparación, esa foto de mi puzzle de historias del Cronen, era fundamentalmente, vale, secuencia 47. ¿Qué llevo? Vale, llevo seis cervezas, dos whiskeys, un porro. Luego me he metido dos rayas y todavía no nos hemos comido las pastillas. Secuencia 49. No, espera, que aquí he vomitado... No. Aquí es cuando... Vale, vale. Entonces, ¿qué llevamos encima? Claro, porque no es lo mismo estar borracho que estar borracho y un porro, que estar muy borracho o que haberte metido una raya, con lo cual ya estás menos borracho. Todo ese trabajo era... Fue un trabajo... Me acuerdo tanto, fue mi meticulosidad con eso, que un día Jordi Moyá me estaba viendo las notas que yo tenía y me dice, ¿qué es eso? Le digo, es el record de... Record es una palabra francesa que usamos para expresar la continuidad. Es la continuidad de drogas. Y dijo, hostias, me lo copio. Y se empezó a copiar. Porque era muy importante en esa película precisamente eso, saber... Cuento esto porque esa es la importancia que tenían las drogas en la película. O sea, todo lo que nos pasaba estaba condicionado por las drogas que lleváramos. Ya fuera el alcohol, los porros, la cocaína, las pastillas... Lo condicionaba todo, todas las relaciones de nuestros personajes. Quiero decirse que sí, que tienen mucho peso. En la... Como anécdota... Claro, yo no sabía cómo iban a rodar la cocaína. Entonces, de repente veo que nos ponen unas cosas ahí y dicen, esto lo podéis esnifar. Y yo pensaba, ¿pero qué es? Y resulta que era azúcar glas, azúcar en polvo. Que es muy... Bueno, pues sí, así... Pero no deja de ser... Muy desagradable. Bueno, pues tiene mucha consistencia. Y en cine hay tomas que repites muchas veces. Y con Moncho Armendariz, muchas veces. Con lo cual, a lo mejor, esa raya de azúcar glas, pues entraba 19 veces en tu nariz. Entonces ya la ves 19 y decías, yo no puedo hacer otra toma. O sea, yo no puedo hacer esto otra vez. O sea, ¿podéis cortar cuando lleguemos a este momento? Porque claro, ya tenías la nariz así. En fin, es simplemente una anécdota para decir que sí, que las drogas en la historia eran muy importantes. A mí lo de la droga yo también lo planteé. Porque vamos, yo nací en el 68, soy una generación intermedia entre lo que había de caballo y luego las drogas de mis hermanas pequeñas, que eran de tu edad. Y también pensaba que, por ejemplo, el pico de Eloy de la iglesia es, ¿no? El pico. Y por charmentar, ¿dices Navarro o es vasco? O sea, el tema este lo han tratado cineastas, digamos, del País Vasco, finalmente. Sí, quizás porque es verdad que en el País Vasco, fundamentalmente, el tema de la heroína golpeó muy fuerte. Golpeó en toda España. Pero por lo que sea, que no sé por qué es, y seguro que hay una explicación en algún estudio. El grupo de cineastas, de directores, se ve que vienen de ahí, de ese ambiente, ¿no? Lo han vivido. Vamos, yo soy de Valencia y yo recuerdo, pues, principios de los 80 en Valencia que llevo al colegio con patines y eran los hermanos mayores de mis amigos. Bueno, ahí vi de todo, pero vi, no participé. Y luego la generación siguiente que fue las mis hermanas es la con la que retrata la película, ¿no? O sea, yo un poco estaba en la bisagra. Entonces vi a unos y veía a otros. Y no pude dejar hacer esa relación, ¿no? Sí, yo creo que sí, que si la droga de los 80 fue la heroína, de los 90 fue la cocaína, claramente. Ahora que ya soy padre, tengo el convencimiento de que las generaciones de ahora no se drogan. Por supuesto que no se drogan. Los jóvenes de ahora no toman nada. Bueno, desde luego. Los juegos de la PlayStation son una droga. Yo tengo uno de 12 años y, joder. La playstation. Mary quería preguntar, ¿verdad? Sí, hola, buenas. Un placer, encantada de estar en este debate, esta novela y película magnífica que me marcó. La vi muy pequeña, la saqué del videoclubio y me marcó. Luego la he visto muchas veces después. Y me preguntaba, ¿cuál es la coalición de las escenas y de rodaje? Porque hay una escena que, claro, parece fascinante, que es la de la cámara, ¿no? En el cumpleaños, cuando se mata Pedro. ¿Cómo lo grabasteis? Porque es que yo cada vez que la veo es que es tan realista que digo, me encantaría saberlo. Pues eso fue muy largo. Tardamos mucho en rodar eso. Estuvimos toda una semana rodando eso. Eso está rodado... La cámara casi todo el rato la lleva un cámara profesional. Pero hay momentos donde la llevamos nosotros. O sea, la cámara va pasando por varias manos. Y luego hay algunos puntos de corte. O sea, hay momentos... ¿Cómo explico esto? O sea, en un plano secuencia, en un aparente plano secuencia, un plano secuencia es cuando se cuenta toda una historia sin ningún cambio de plano, solamente con un movimiento de cámara o con una cámara fija. Es un aparente plano secuencia, pero hay puntos de corte. Cuando, por ejemplo, si la cámara pasa por delante de alguien, en ese momento tú puedes cortar, cuando la cámara está bloqueada por algo, aunque sea una décima de segundo, en ese momento tú puedes cortar ahí. Entonces, ahí se paraba, se replanteaba todo, retomábamos en el mismo punto y seguíamos. Que eso nos permitía poder hacer todo eso tan largo, mover a los personajes, cambiar las luces, etcétera. Pero fue muy tedioso, muy largo. Sobre todo porque, además, en esa época las cámaras de vídeo no eran como las de ahora, ni tenían la calidad de la de ahora. O sea, estábamos hablando de un armatoste enorme que hoy en día sería un aparatito así, de buenísima calidad, pero entonces era un aparato de vídeo gigantesco, cada cinta era inmensa y llevaba mucho trabajo. La autonomía de las baterías era también muy corta. Bueno, era todo muy tedioso. Hoy en día resultaría muchísimo más fácil. Y crees, y otra pregunta ya acabo, ¿crees que sería viable adaptarla a teatro? No sé si se ha pensado esa idea. Yo no la he pensado nunca. Supongo que habría una posibilidad. Supongo que habría una posibilidad. Yo no sabría por dónde empezar muy bien, porque hay como mucha noche, muchas fiestas, muchos bares. Parece que juega mucho el hecho de ir de un bar a otro. Pero bueno, si alguien se estruja la cabeza seguro que encuentro una manera de sustituir eso por otra cosa y buscar lo relevante. En cualquier caso, tendría que ser una adaptación que partiera de la premisa de cambiar mucho, de ir a lo sustancial y olvidarse de lo anecdótico. Porque es evidente que hay muchas cosas que no podrías contar. Sonia, creo que tiene una pregunta, si no me equivoco. Sí, hola. No sé si me veis. Bueno, un saludo desde Brasilia. Y nada, gracias a Juan Diego y a los hermanos de Múnich por permitirnos esto. Yo cuando estaba diciendo, Juan Diego, lo de que los jóvenes de ahora no se drogan, yo tengo un joven de 16 en casa que lo tengo día... Tiene una ironía, ¿eh? No sé si... No, 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 yo sé, yo sé. Sí, se entiende, se entiende. No, yo el otro día cuando estaba viendo esta película, bueno, él pasó y entonces me dice, bueno, es una película, no sé qué, ahí me dice, me dice, esto un poco para cómo nos ven ellos supuestamente cuando éramos jóvenes, ¿no? Y entonces me dice, ¿eso es de tu época? Digo, bueno, sí, sí, más o menos, ¿no? Yo soy del 72, entonces, sí, más o menos de mi época. Y me dice, ah, y os drogabais así y hacíais eso. Y dije, no, no, claro, nosotros no hacíamos esto igual que vosotros no lo hacéis, ¿no? Entonces, hay esa mirada, claro, sí, igual que cuando tú ves a tus hijos y dices, no, por favor, por favor, que estos no hagan esto, ¿no? Supongo que cuando ellos también, ¿no? Ven y dicen, hostia, que estos no lo hayan hecho, ¿no? Entonces, bueno, fue curioso con esto que te has dicho ahora también. Me he recordado. Imagino que también tenemos, claro, igual que tenemos esa cosa hacia abajo, digamos, de padres a hijos, también la hay de hijos a padres, ¿no? Nuestros padres ni hacen el amor ni se drogan ni hacen cosas malas. No, exactamente. Es curioso porque no, claro, nunca he pensado en historias del Cronen desde el punto de vista de un padre, siempre la he, quizás porque la hice, pero nunca la he pensado desde el punto de vista de un padre, sino siempre desde abajo, desde ese. Yo en esta pandemia tanto tiempo juntos, ¿no? Y en la casa y viéndolos a ellos, bueno, ¿no? Y cómo reaccionaba yo con ellos. Yo me acordé mucho de mí misma con su edad, ¿no? Entonces, yo tengo un hijo de 16 y una de 14, entonces yo me intenté, he hecho todo el rato, casi un año, un ejercicio de acordarme a mí misma con su edad, ¿no? Porque pensar que yo con 16 años me podía estar 24 horas durante no sé cuántos meses con mis padres en casa, bueno, me hacía ver pero está bien, estamos bien, ellos y nosotros estamos bien, porque entonces ese ejercicio de verme a mí misma, de acordarme a mí misma con esa edad ha sido interesante también en esta pandemia. Bueno, veremos muchas películas en el futuro, imagino que nos tocará ahora toda una generación de películas sobre el aislamiento, sobre la soledad, sobre los confinamientos y imagino que encararemos ahora todas estas visiones apocalípticas desde otro punto de vista. Tanto cine apocalíptico que se ha hecho en los últimos años, supongo que lo miraremos con otros ojos. Quería comentar algo respecto a la pregunta que has hecho antes que me he quedado dándole vueltas. Hay un libro que todavía no he leído, lo tengo aquí cerca, no sé si se ve bien, son Los combatientes, no sé si alguien lo ha leído, de Cristina Morales, que quizá pueda, no lo sé, como no lo he leído, solo he leído algunas críticas y el resumen, y habla precisamente, dice además aquí Marta Sanz, habla con sentido del humor, cosa que no tiene historias del cronem, pero no tanto, ¿no? que no tiene nada irónico, perdón, habla con un sentido del humor que no tiene nada de irónico de la juventud, la violencia, el paro, el posfeminismo o la corrección política. Entonces, son temas que se tratan también en el cronem y puede ser, quizá, no lo sé, tengo mucha curiosidad por leerlo, ¿no? Porque quizá puede ser algo un poco comparable. No sé si alguien lo ha leído. Sí, lo tenemos aquí en casa, pero no me lo he leído. Mira, pues tengo mucha curiosidad, así que... Y quería comentar otra cosa de la película de la que no hemos hablado todavía y es el tema precisamente de las mujeres y del lenguaje machista. Que yo me imagino, o sea, me estaba esperando un poco a ver si alguien lo nombraba porque no quiero intervenir demasiado, pero se notaba que no habíamos vivido el Me Too todavía, ¿eh? porque es que la forma de hablar de las guarras, no sé, las pibas, por supuesto, la gorda, es algo que, o sea, yo te igual me indignaba tanto como la actitud general, ¿no? No sé si hoy en día sería posible, no sé, bueno, igual sí, rodar una película con ese lenguaje tan machista, ¿no? Sí, claro que sería, ¿no? Sí, sí sería posible porque sigue estando ahí, sigue siendo, o sea, si pretendemos ser descriptivos y honestos en un retrato de lo que nos rodea, eso sigue estando ahí, es evidente que el cambio ha sido notable, que lo que hemos avanzado en ese aspecto ha sido muchísimo, que sí ha habido un avance en los últimos años, claramente, ha sido en el tema del feminismo, un avance que haya calado, que haya permeado, hondo en nuestra sociedad, yo creo que claramente ha sido el feminismo, pero eso sigue estando ahí, si hiciéramos una película de un retrato de distintos aspectos de nuestra realidad, ese machismo seguiría estando ahí porque realmente sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que en muchos lugares no, en distintos aspectos de la sociedad no, pero en muchos otros, pero en muchos otros lugares sí, o sea, el cine no, 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 obviamente, historias del crono no igual, o sea, no hace una defensa del machismo, hace un retrato de lo que era esa realidad en aquellos años y esa realidad es que era así, lo sigue siendo desgraciadamente en muchos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que por fortuna hay cosas que ahora mismo nos chocan porque como que ya no están, ya no están ni siquiera en nuestra cotidianidad, ¿no? A mí me pasó en el confinamiento que estuvimos viendo una serie de éxito de los 90 que estuvimos revisitando y me llamó profundamente la atención yo una serie que había visto, de hecho, había visto varias veces y me llamó la atención cómo no había visto, cómo yo no había visto en las varias veces que la había visto previamente el machismo enorme que tenía esa serie, la carga enorme del machismo que tenía esa serie y no la había visto porque, bueno, porque yo era distinto, pero yo era distinto porque no había vivido todo un proceso que hemos vivido colectivamente, ¿no? O sea, porque todo ese proceso colectivo no se había vivido. Sonia dice que si quieres decir cuál era la serie. Se va a sorprender, pero la serie es Friends. Sí, sí, todo. Se va a sorprender Friends. Pero de lo que me sorprendió, o sea, de hecho, cosas que yo decía, cosas que me llamaban la atención, digo, pero es esto, muy alevoso, ahora tendrán que poner y no, ya sabía yo cómo avanzaba, esa mirada no va a estar, ese punto de vista crítico no va a estar. Cosas que hoy resultarían impensables en una serie de prime time de una cadena blanca como creo que la NBC en su momento nadie se atrevería, ¿no? Como hombre celoso porque la mujer trabaja y la mujer termina disculpándose. Es el tema que no ha desaparecido, pero es verdad que hay muchísima más sensibilidad ahora, ¿no? Afortunadamente queda mucho por hacer, pero bueno, se tiene más cuidado, ¿no? Yo en el confinamiento también vi esa serie otra vez con mi hija, la de 14, y ella me decía ¿pero esto? ¿pero esto? Y me pensaba bueno, qué bien, Que ella lo ve, lógicamente. Yo en su momento tampoco lo vi. Es más, cuando ella, había cosas que ya me llamaba la atención y yo me pensaba guau, qué bien, Hay esperanzas porque ella veía muchísimas cosas que yo desde luego en su momento no vi y que ahora tal vez no las veía tan claras como ella, ¿no? Yo a raíz de lo que ha dicho Begoña, aparte del machismo, un poco también la homofobia, pero es que creo que lo que habéis dicho que es que el reflejo de los 90 es lo que estaba en la época, ¿no? O sea, que más real que esos comentarios entre amigos, eso era así, ¿no? O sea, la talla es impensable, ¿no? Lo vemos diferente. Por eso creo que no deberíamos juzgarlo con el prisma desde hoy porque en esa época, justo en esa época era asumido, ¿no? Y en las bromas que teníamos entre los colegas, ¿no? Incluso estaba abriendo ahora una entrevista en el mundo de José Ángel Mañas que decía hoy no me publicaré ni historias del Cronen, sería misógina, racista, homofóbica y clasista. Claro, es verdad. Pero es que la sociedad era eso. Era eso, ¿no? Seguramente él no escribiría ahora historias del Cronen, escribiría otra cosa. Las historias son frutos de una época también, ¿no? Y de un contexto concreto. seguramente escribiría otra cosa. Pero sí, sí, esta... Era muy común o sea, los chistes que ahora ya no te hacen gracia o que dices... Con chistes de mariquitas y dices, ¿en serio? Estamos en esas. Pero es que eran todo un hit. Una parte de la biblioteca de el humor que era que se centraba en eso. A mí me pasó hace un año estar en un... No, dos o más, más, tres, tres años más o menos. Estar en un... Salíamos del teatro, estaba en un bar y estaba saliendo del bar. Escuché a alguien que decía, no sé de qué conversación venían, y decía, bueno, pues no sé qué, marica el último. Y la persona con la que estaba hablando le dijo, uff, qué viejo eso, ¿no? Como dice, que es una expresión que en mi época se usaba mucho. Pero al receptor de este comentario no le hizo ninguna gracia. Se ve que no le hizo ninguna gracia. Y pensé, bueno, pues será que así va evolucionando y así van cambiando las cosas, ¿no? 25 años son 25 años. Es que es mucho tiempo. Sabiendo la película, está claro que hay Moncho Armendariz que se planteaba para focalizar la diferencia que había entre la generación de los padres con la vuestra. Ahí estaba, digamos que la elección estaba entre estos viejos, uno que son los padres. El padre creo que es comisario, ¿no? De policía. O abogado. ¿Eh? Abogado, ¿no? Abogado. Pero que no es consciente de que su casa tiene todo eso, ¿no? Sus hijos lo tienen y come tranquilamente, le regaláis el libro el día de su cumpleaños. Son, ¿sabes? Detalles que hace que plantea una ruptura, digamos, con una generación que representa un pasado nuestro, ¿no? De antes de la muerte de Francia. Y ahora hay todo un salto entre nosotros y esos que fuimos, ¿no? O esos que... Pero el personaje de las chicas, tanto de Cayetana como de la chica de la pandilla, no recuerdo el nombre, sí que se empieza a intuir eso que estamos hablando ahora. De que ellas se empiezan a revelar, de forma un poco inconsciente. En el libro no lo vi tanto, pero sí en la película de Moncho. Sí, de nuevo, yo creo que en la película mucho, bueno, trato de dar otro cariz a algunos personajes, ¿no? Pero sí, seguramente si se contara... Si hoy el mismo Moncho o quizás el mismo José Ángel se plantearan retratar a la gente que hoy tiene 19-20 años, el Encare sería completamente distinto. Sería otra película. Hablarían de otras cosas y contarían otras historias. Gente, yo os pido disculpas, pero os voy a tener que ir despidiendo. Sí, no, es lo que iba a decir que son las ocho si no me equivoco y que sin tocar ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Juan de Bogoto por haber estado con nosotros por este rato tan ameno y agradable. Gracias a todos los participantes por haber estado y, bueno, pues esperamos que nos podamos ver pronto, ¿no? En las bibliotecas, en el teatro, en los cines, ¿no? Ojalá que sea pronto presencialmente, además, ¿no? Lo haremos en pantalla mientras no quede otro remedio, pero ojalá que pueda ser en sitios relacionados con la cultura. ¿Qué tanta falta hace? Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, gracias a vosotros por invitarme y, y nada, espero que sí, que nos veamos pronto y que, y que sea alrededor de la cultura. Ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.